Un paso, llevo Collin, Collin, allá en México se llama Collin, cuando venimos al extranjero, es Collin. Escribimos canciones, y las cantamos, y nos dedicamos a viajar, casi siempre, a viajar cantándolas, eso es un poco de lo que vamos haciendo nosotros. Ana. Viene recorriendo todo el mar, Ana por el rey de pensamientos, y nada imprimirme textos, de poder enamorar. Ana por el avión se me encuentre, viene y me ilumina el corazón. A veces esa noche iluminada, esa luna naranjada, es la estrella que cayó. Papá y broma, dos semillas de adiós. Luz, luces al derecho y al rey, para que se cuelga mis manos cuando no la puedes creer. Oh, triste, triste calendario Viene con sus vidas sobre él Al ese tema de tu alma Peñando mi vida ser Arranquen su verde, arranquen su verde Arranquen su verde al mundo y beso Arranquen su verde, arranquen su verde al mundo y beso Pan, pan y broma, doce mil cabros Concesa derecho y al revés Arranquen su verde, arranquen su verde, arranquen su verde al mundo y beso Arranquen su verde al universo Arranquen su verde, arranquen su verde al mundo y beso Arranquen su verde al mundo y beso ¡Bravo!